La primera Navidad los pastores dormían Cuando un ángel llegó La venida anunció Y en esa noche oscura Una estrella perilló La más bella del cielo El camino costuró Los dio aquella luz Que en Belén se paró Y pudieron al fin Adorar a Jesús Y de oriente los tres manos Al amaron al rey Por un ángel e incienso Le ofrecieron a Él Navidad, Navidad Navidad, Navidad La suerte de Él El rey de Israel La suerte de Él El rey de Israel ¡Gracias por la Navidad! ¡Gracias por la Navidad! ¡Gracias por la Navidad! Amén, Amén, Amén. Amén, Amén.